El amor es un alma a mirar, una simple fantasía Es todo el sueño y al fin lo encontré Es con la luz que se espalda y se vuelve al mar Y recorre con el agua hasta que llega el corazón Y va creciendo y creciendo, todo el mundo es increíble Así es el amor que al fin lo encontré El amor te ciego, aunque a veces engaña El amor es pureza, si es que a alguien tú amas El amor te broma y de dudas que aflarás Solo tienes que aprender a amar, amar El amor es la magia, la simple fantasía Es como un sueño y al fin lo encontré Es como la luz que se espalda y se vuelve al mar Y recorre con el agua hasta que llega el corazón El amor que iba creciendo y creciendo Con nubes en el cielo, dando vueltas por el mundo es increíble Así es el amor que al fin lo encontré El amor te ciego, aunque a veces engaña El amor te ciego, aunque a veces engaña El amor es pureza, si es que a alguien tú amas El amor te atraja, y de nunca escapararse Solo tienes que aprender a amar, amar El amor es la quinoa цы Adrian tú eres el amor que te salió y se ha deslocado y rechazado de tu alma con un solo beso te quita el grito con una caricia que se lleve abajo cuando tu cuerpo se lleve el delito hayas descubierto la felicidad de niños pasó el matrimonio caroito que voy a quererte cada día más cada día más voy a quererte cada día más voy a quererte cada día más mi amor cada día más cada día más Voy a quererte cada día Voy a quererte cada día Cada día más Voy a quitarme a los ojos por yo te pido Leer a ser yo solo la verdad Y que no tengo amor yo te digo Que voy a quererte cada día más Y cuando tu cuerpo se llene de mí Que hayas descubierto la felicidad De ir despacio y bajar un favorito Que voy a quererte cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más Mi amor Cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más No estamos separados Tampoco por tus hijos Pero me siento solo Lo que vivimos a parte Es más Pero me siento solo Me gustan dos fiestas Salir con tus oídas Buscando tus trajes Pero es como soporto Busco y decido Mejor que dejo sonar Ya no soporto amar Me sentí 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!